El 1927 del Ministerio Auxiliar Venía a festejar con nosotros el titular aniversario de nuestra escuela de fútbol Conseguí su entrada a las oficinas de atención al cansancio de Malvinas y del Parque Independiente Con la tarjeta participada en el importante sorteo Vení y sé parte de esta fiesta ¡Para seguir construyendo juntos en nuestro futuro! ¡Gracias!